¿Qué es el Departamento de Bomberos? ¿Qué es el Departamento de Bomberos? El Departamento de Bomberos mencionó que el número de casos es inconstante, aunque declaró que estos aumentan en la temporada de calor, ya que la mayoría de las personas aprovechan para meterse los canales para refrescarse debido a las altas temperaturas. Son muy inconstantes, hay años en donde no se presenta ningún caso y en este año en particular ya van varios casos en donde tenemos que trabajar dentro de las aguas de los canales, ya sea por accidentes, vehículos que caen a los mismos o por personas que de manera imprudente entran al agua sin saber nadar y con las consecuencias que ya conocemos. Al mismo tiempo exhortó a los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos para que de esta manera no se sigan presentando casos lamentables. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informo para las noticias, Pablo Santín.